La sección de bomberos en el departamento de Morazán fue beneficiada con una importante donación de herramientas de trabajo valorada en 1.500 dólares que fue gestionada por la asociación ProBomberos. El 30 de diciembre del año recién pasado nos hicieron una donación de la ferretería Chávez Hermano. Aquí al fondo está el material y equipo que nos donaron y como institución estamos totalmente agradecidos ya que este equipo nos va a servir para la atención de las emergencias. Los materiales son utilizados por el personal de la institución ante cualquier emergencia y estaban necesitándolos desde hace mucho tiempo ya que no contaban con él. Bueno, ahí están lo que son motosierras, algunos chalecos salvavidas y herramientas así de corte como serruchos, martillos también, una escalera y otros accesorios. En años anteriores no habían recibido este tipo de donaciones que tan necesarias son y ante ello el jefe de la sección de bomberos mostró su agradecimiento con la empresa. En el caso de las motosierras es un equipo muy importante para la institución ya que en la época de invierno pues se sale mucho a las talas de árboles, entonces las motosierras con las que contamos ya tienen sus varios años, entonces realmente necesitamos este equipo para poder realizar este tipo de trabajo. Y también algunas herramientas de corte son importantes, los chalecos también que nos han proporcionado, a veces vamos a rescatar personas o a recuperación de cadáveres en pozos o en ríos, entonces ahí los vamos a utilizar. El cuerpo de bomberos está alerta a las 24 horas del día ante cualquier emergencia que pueda presentarse por parte de la población y la donación de las herramientas llega a beneficiarles de gran manera. Para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.